Porque yo defiendo que cuando tu objetivo fundamental es conseguir un medio, por un lado creíble, para que sea creíble para tus anunciantes y que sea creíble para tus lectores. Y que tu rentabilidad consiste en tener un medio de comunicación creíble. Y por otro lado, cuando tú piensas en qué tipo de periodismo tienes que hacer para que la gente te pague, pues es evidente que no sirven los gatitos o las kardashians. La gente, por ejemplo, cuando paga en televisión por televisión de calidad, paga por series estupendísimas, pero no te paga por ver a Isabel Pantoja tirándose de un helicóptero en Supervivientes, por llevar a los dos extremos. Cuando vas a por la audiencia, el tipo de periodismo que haces es completamente diferente y creo que peor que cuando vas a la calidad y al pago. Y eso creo que va a llevar a que esta transformación obligada, que a medio o largo plazo veremos en casi todo el sector, hacia los modelos de suscripción, en mayor o en menor medida, va a mejorar el periodismo. Va a servir para que hagamos mejor periodismo.